Esto es un camellito un camellito un camellote con su hijo está dormiendo ahí, vamos ajá, creo que como es muy temprano están dormidos para que estén topados imagínate que estuvieran muy aquí tu crees que será verdad eso que le dan? si tu crees que todos los niños van van a dormir juntos que miedo olvídate no hables eso yo te he dicho habla como cubano mira que lindo no que es eso mami? es como un impala parece mira sus patitas mira las patitas son necrita que lindos parecen bambis no? ajá, son bambis parecen bambis no? mira ese de allá con sus cuernotes si estas listo? si, esta bueno te digo con sus cuernotes en el rey ¿no es? es una bebé esta feliz con su lado ahí comiendo Con pelado se refresca At evangelical ears I don't want to I want one Wasn't it water This time Gracias.